La reunión de funcionarios de la Casa Rosada, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de la producción Francisco Pancho Cabrera con representantes de la Unión de Industria Argentina. No pasó nada. Era de esperar, el gobierno no los había citado, un dato que pocos medios destacaron. Fueron los miembros de la UIA quienes pidieron la reunión. La respuesta ya se la habían dado por los diarios, notan el diario Clarín, notan el diario La Nación, dotas en otro tipo de matutinos y portales. En pocas palabras, lo que se hizo fue prometer reactivar las mesas de negociación que ya estaban creadas y se paralizaron porque no se pudo avanzar. El gobierno dijo que no va a frenar las importaciones y el empresariado sigue quejándose por la presión fiscal, el alto conto laboral y la falta de medidas del gobierno para ser competitivo a la producción nacional. En pocas palabras, todo está como era entonces y al final no se logró nada. En el camino, 67.000 puestos de trabajo se perdieron en los últimos dos años en el sector industrial. La inversión en ese sector no llega y son mucho más los cierres que las inauguraciones. ¿Por qué el gobierno no quiere negociar con los industriales? Es incomprensible. Lo cierto que lo único que da el sector son malas noticias.